Un signo, un resplandor de sal Un rastro, una visión del mar Tal vez el hombro oculto se nos dé Tal vez a cambio estalle la pared Una luz vendrá Algún pasaje se abrirá La sangre no responde más Tal vez aquella piedra ancestral Tal vez como un poema a lograr Una luz vendrá Una luz vendrá Tal vez como un poema a lograr Tal vez como un poema a lograr Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.